muy buena tarde amigas y amigos en esta ocasión tenemos esta reprogramación de horario debido a que en la mañana tuvimos algunos problemas de internet y siempre queremos asegurarnos de que ustedes reciban la mejor calidad no solamente en cuanto al contenido de la información que buscamos compartirles sino también en cuanto a los aspectos tecnológicos les ofrecemos una disculpa por los inconvenientes que este cambio de horario les pudo ocasionar pero igualmente les agradecemos su paciencia su comprensión y el que amablemente varios de ustedes aún considerando los diferentes horarios en el mundo nos sigan durante esa transmisión muchas gracias pues bien hoy vamos a platicar de un tema que por momentos diría alguien se sale de lo criminológico se sale de lo que tradicionalmente platicamos en el ámbito de las ciencias sociales es la figura del consultor parlamentario si ustedes se fijan incluso hay pocos textos pocas conferencias que hablen sobre este tema que en lo particular me parece muy importante no solamente porque todos vivimos en un estado de derecho porque se construyen leyes todos los días sino porque es una labor que tradicionalmente ha sido cooptada por los políticos y si bien son representantes sociales representantes populares también es cierto que se requieren acompañar de equipos de trabajo formados por profesionales y es ahí donde justamente ustedes mis distinguidos colegas pueden participar como asesores como consultores como técnicos parlamentarios y vamos a ir viendo justamente cómo se elabora una iniciativa de ley mi propósito no es platicarles sobre propiamente lo que es el derecho parlamentario ahí me interesa trabajar otro aspecto que quizás conocemos menos que versa sobre las técnicas legislativas sobre la teoría de la legislación y justamente sobre los procesos que llevamos a cabo quienes hemos colaborado en el proceso de redactar una norma redactar una exposición de motivos formar toda una propuesta normativa y la idea como es claro no se trata simplemente de redactarlo y que se queda archivada no la idea es encontrar el momento oportuno político económico electoral para que esa iniciativa finalmente se convierte en una ley en un reglamento eso es lo que queremos ser y estaremos muy honrados de que nos acompañen durante esta transmisión durante esos tres perdón durante estos 43 minutos de conocimiento para empezar permítanme hacer la recomendación literaria que en cada emisión hemos procurado tenemos un primer libro que se llama técnicas normativas del maestro Oscar Gutiérrez Parada le estoy mostrando en este momento es un libro escrito por un abogado con estudios de maestría en administración pública y estudios complementarios en lo que es la argumentación jurídica y esta obra se publicó por la universidad pontificia de méxico y básicamente lo que nos enseña es cómo redactar una ley cómo preparar lingüísticamente normativamente una exposición de motivos como y con todos los elementos jurídicos formales que iremos viendo el día de hoy esta es una primera aproximación este otro texto de Juan de Dios González y Bernardo Sierra que se llama técnica ciencia y epistemología legislativas esto también lo trae a colación porque muchas veces la gente cree que redactar una norma es fácil y no se requiere un amplio conocimiento científico lingüístico pero también veremos que pragmático y otros elementos con el fin de que no solamente la norma sea aprobada en los congresos sino lo más importante es que sea eficaz en la realidad por lo tanto todo lo que tengan que ver con lo que incluso algunos han llamado la nueva ciencia de la legislación es lo que platicaremos el día de hoy y un tercer texto que me permito recomendarles es del colega el doctor Moisés Moreno quien coordinó esta obra y se llama Orientaciones de la Política Criminal Legislativa coeditada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Sepolcrim y la Escuela Libre de Derecho Política Criminal Legislativa y este mismo título me da pauta para que ustedes puedan reflexionar que no es lo mismo cuando elaboramos una política criminal trabajarla en su vertiente de política pública que en la otra que es la política legislativa mucha atención a veces hay un divorcio entre estos dos sectores y no, tienen que complementarse políticas públicas con políticas legislativas sobre esto platicaremos el día de hoy también nos da mucho gusto que la gente pese a este cambio de horario se esté ya sumando con nosotros que empiezan a compartir justamente la transmisión y les agradecemos mucho mandamos los primeros saludos a Patricia Flores a Takachi que muy amablemente nos ha acompañado y esperaba esta transmisión Nayeli Cano Edmundo Pérez Angelita Hernández Miguel Ángel Trejo Ávila y cada uno de los colegas también el doctor Víctor Gutiérrez y también me han informado que hoy gente del Congreso de Morelos nos está acompañando por primera vez durante esta transmisión y les mandamos un muy cordial saludo la idea es justamente que este diálogo no sea exclusivamente con colegas del sector académico sino queremos que se involucren autoridades funcionarios políticos miembros de todos los partidos porque debemos comprender que finalmente estamos trabajando por un México mejor y por un mundo más estable más sustentable saludamos entonces a los colegas de todo México a la gente de los Congresos de los Estados que ya se han sumado y en particular a quienes hoy nos acompaña por primera ocasión la abogada Janet Becerril mucho gusto y muchas gracias a cada uno de ustedes cuando hablamos de redactar una norma la gente suele pensar inmediatamente en lo que se denomina derecho parlamentario y algo tendrá que ver por supuesto si lo vemos bajo esta primera óptica lo primero que habría que revisar sería la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos porque si ustedes recuerdan particularmente en sus artículos 71-72 va a hablar sobre la iniciativa y la formulación de leyes ahí sería un primer marco jurídico que habría que tomar en cuenta un segundo es la ley orgánica del Congreso General quiere decir que nosotros nos vamos a enfocar hoy en cómo redactarla pero si ustedes están interesados en colaborar en los congresos tienen que conocer también lo que es el derecho parlamentario pero este no es el foco de nuestra plática le doy pero haremos algunas acotaciones justamente al respecto la gente seguramente ya ha escuchado sobre lo que es la iniciativa ciudadana o las iniciativas preferentes o qué se tiene que hacer para publicar un decreto o la cuestión de cuando alguien de cuando algo se configura como la cámara de origen y otra es la cámara revisora esto se debe conocer pero como les he señalado mi interés es otro y uno dirá ¿y por qué? más aún si no soy abogado si no soy político ¿debo seguir esta transmisión? y la respuesta es sí si eres científico social si eres un criminólogo un consultor jurídico un politólogo un sociólogo un filósofo o un economista te invito a que nos acompañes te sorprenderás lo mucho que podemos aportar en los congresos incluso otros colegas que tradicionalmente pareciera que no se involucran en estos temas tienen aquí una importancia fundamental lo mismo los lingüistas que los colegas internacionalistas entonces vamos viendo como los científicos debemos acompañar a los congresistas ellos son políticos ellos son representantes populares pero no son expertos ni en derecho ni en formulación adecuada de un marco jurídico por eso que es importante que les hagamos este acompañamiento Elizabeth Román nos señala buenas tardes esta es la primera vez que veo su transmisión pues muchas gracias Elizabeth hoy estamos transmitiendo a las 5 de la tarde tradicionalmente lo hacemos a las 11 de la mañana Berenice Ramírez una muy querida colega nos señala redactar una norma no es fácil doctor se requiere conocimiento en técnica legislativa sintaxis argumentación y ahora el lenguaje incluyente además redactar un proyecto de iniciativa en el congreso es diferente a redactar una desde el poder ejecutivo pues varía la técnica y los elementos ¿correcto Berenice? hoy veremos las racionalidades que nos comentan colegas como Manuel Atienza diferentes estudiosos han señalado justamente que son los diseños normativos que es la técnica jurídica e incluso como lo adelantábamos algunos llegan a plantear la nueva ciencia de la legislación y si se requiere conocer elementos metodológicos el análisis pragmático de la realidad una perfecta redacción o diríamos un lenguaje incluyente y bien lo va señalando va a ser diferente en cada una de las dinámicas sociales y en cada uno de los congresos ok pensemos que queremos trabajar algunos de los temas que hoy están a debate y uno diría para eso están las comisiones para eso están los diputados para eso tienen sus asesores y si pero también reconozcamos una realidad que muchas veces los asesores responden a intereses políticos y que en el mejor sentido de la palabra son incompetentes para redactar de forma adecuada una normativa que pronto será ley y por lo tanto nos va a involucrar a todas y todos como representantes populares que ganaron legítimamente su puesto eso nadie se los cuestiona pero uno habría que preguntarse hasta qué punto pueden legislar de forma adecuada sobre temas polémicos complejos y voy a nombrar siete de ellos para su mejor opinión uno biotecnología dos consentimiento informado tres clonación cuatro experimentación en animales cinco la interrupción del embarazo seis la eutanasia y siete la eugenesia y la manipulación genética son temas que hoy están a debate en el mundo son temas que hoy justamente entra en el campo de la bioética donde la parte de la medicina la psicología la filosofía el derecho los derechos humanos entramos muchas veces en conflicto porque no hay claridad y si los científicos más importantes del mundo no han llegado a acuerdos imaginemos que va a pasar en tantas legislaturas donde nuestros congresistas pues quizás con trabajo tengan una primaria una secundaria incompleta que conste que no existe una discriminación al respecto ellos son representantes populares y la gente votó porque se identificó con su compromiso con su proyecto político pero lo que si están obligados es a contratar asesores técnicos parlamentarios que tengan una formación científica ese es nuestro argumento el día de hoy Rosario Enciso también nos manda saludos muchas gracias a los diferentes colegas que se van sumando Ana Ponce y a Net Jiménez que hace un momento le mandábamos saludos nos comenta en efecto los cuerpos legislativos son de naturaleza compleja con múltiples funciones su función principal es legislar más no la única también son órganos de control y fiscalización Janet muchas gracias por la opinión sabemos que tú eres una experta sabemos que tú trabajas no solamente como abogada sino también como consultor en el ámbito parlamentario y todas tus opiniones son muy bien valoradas no solamente por un servidor sino seguramente por la gente que nos acompaña gracias Janet y bueno igualmente el abrazo desde Cuernavaca Morelos Rafael Ojeda González nos señala mi doctor es necesario que los profesionales en todas las ramas nos involucremos para dar conocimiento a las iniciativas para no tener leyes inaplicables correcto no queremos un derecho simbólico no queremos partir del pensamiento mágico que porque algo se transforma en el ámbito legislativo automáticamente va a cambiar la realidad no que si requerimos y les invito a que en este momento tomen nota tomen una pluma un papel y apunten lo que se llama las cinco racionalidades del legislador cinco elementos que se deben tomar en cuenta tanto en la elaboración de la exposición de motivos como propiamente en el texto normativo si ya están listos vamos a nombrar estos cinco que son las racionalidades del legislador que justamente han propuesto colegas muy distinguidos como Manuel Atienza la primera la racionalidad lingüística o también llamada comunicativa ¿qué implica eso? bueno el nombre ya lo dice debemos ser expertos en una correcta redacción lingüística sintaxis la cuestión de la fonética el uso correcto de cada vocablo de cada coma del acento es fundamental y todo mundo nos preocupamos a veces en la escuela que el alumno no sabe matemáticas bueno más grave aún es que muchas veces no saben español lo vemos incluso en la revisión de las tesis y eso no puede permitirse imaginemos una ley con un error ortográfico puede cambiar el sentido de la interpretación y eso sería justamente muy grave muy delicado la segunda racionalidad se llama técnica o jurídico formal ¿esto en qué consiste? tiene que haber plenamente una congruencia una compatibilidad en cuanto a los diferentes instrumentos normativos ello implica que no puede haber contradicciones no puede haber una ley que por ejemplo resulte después de un tiempo que es inconstitucional no puede haber invasión de competencias lo que implica en esta segunda racionalidad es que el abogado aquí si lo requerimos debe analizar con todo detalle las competencias las facultades los tiempos para que un instrumento normativo tenga plena validez y no existen lo que llamamos antinomias anomias vacíos jurídicos ambigüedades o vaguedades esa fue la segunda racionalidad la tercera es la pragmática y ustedes muy probablemente recordarán porque sabemos que se manejan en varios en varias áreas del conocimiento el concepto de praxis que es la vinculación de la teoría con la práctica aquí es igual el derecho tiene que ser práctico tiene que cumplirse en la realidad obviamente para que el derecho modifique los hechos primero debo conocer estos y ahí es donde entramos los sociólogos los trabajadores sociales los psicólogos sociales los criminólogos y tantos otros colegas porque el abogado es perito en derecho pero no necesariamente conoce otras áreas de la realidad cuando alguien dice debemos cambiar la norma uno diría ¿y por qué? ¿por motivos ideológicos? ¿porque cambió el partido dominante? ¿porque viene un proceso electoral? ¿por una cuestión de coyuntura? ¿o porque realmente los hechos anclados en la realidad así no lo exigen? el científico tiene que tomar la voz tiene que tomar los micrófonos y debe estar dispuesto al debate muchas veces hemos visto como en los principales medios de comunicación van políticos van funcionarios públicos pero pocas veces somos convocados los académicos y no solamente porque nos cierren las puertas también porque de nuestra parte falta una mayor voluntad política para incidir fuertemente en la realidad Claire Delgadillo nos manda saludos gracias por compartir los conocimientos excelente tarde muchas gracias Claire igualmente saludos Alejandra Ramos también te mandamos unos cordiales saludos cuarto punto la racionalidad teleológica no van a confundir con lo teológico que sería lo cercano a Dios y lo sagrado no lo teleológico quiere decir analizar con precisión cuáles son los fines que busco es decir más que un porqué en este caso es el para qué cuando pretendo lograr que se apruebe una iniciativa de ley cuáles son los fines de la misma no se trata simplemente de justificar el salario de decir que partido político trabaja más o que eventualmente mis electores vean que yo trabajo y puedan votar por mi reelección no aquí hablamos de los fines del derecho ya sabemos que uno es la justicia dos la libertad tres la democracia cuatro la seguridad pero eso es en términos generales en lo particular debemos conocer cada instrumento normativo y ver cuáles son los fines que persigue los margaritas nos manda saludos desde quintana roo muchas gracias meina marco desde morelos rosy cetina nos comenta excelente ponencia muchas gracias la quinta racionalidad que debe tomarse en cuenta es la ética no decimos la moral no la ética debemos tomar en cuenta los principios los valores que considera importantes determinada colectividad no quiere decir que necesariamente hagamos lo que piensa el común de la gente no ya existen diferentes autores que nos han planteado que el derecho puede ser al mismo tiempo un motor del cambio social o un obstáculo del cambio social eso será una cuestión más bien política cuando tomemos esa decisión pero lo que no podemos hacer es ser ignorantes respecto del sentir y el pensar de la gente si queremos ir en contra de lo que hasta ese momento ha sido establecido hagámoslo justifiquémoslo pero si el objetivo es apoyar las tendencias sociales también hagámoslo entonces llevamos las cinco racionalidades que nos maneja Manuel Atienza la lingüística la jurídica la pragmática la teleológica y como hemos visto la ética y en mi caso por la experiencia que he tenido en diferentes oportunidades de colaborar con el Congreso de la Unión con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en particular incluso capacitando Consejería Jurídica de Presidencia de la República he notado que podríamos agregar dos racionalidades más una la cuestión política es decir debemos ser conscientes de en qué momento voy a participar con una iniciativa hay momentos hay coyunturas hay tendencias hay choques electorales que tengo que tomar en cuenta no porque se trate de partidizar justamente todo el tiempo la vida legislativa pero esa es una realidad tengo que saber generar acuerdos tengo que saber vivir plenamente el concepto de democracia debo saber trabajar con las diferentes comisiones incluso cuando uno sea de un partido minoritario o sea uno un diputado o un senador independiente Alex González nos manda saludos desde Jalapa Veracruz gracias Alex me alegra mucho que colegas de varios estados se estén sumando si algún otro colega nos está viendo de otra parte del país o de la república o de otra nacionalidad por favor mándenos igualmente saludos y la séptima racionalidad que proponemos es la económica nada debe aprobarse si no se cuenta con los recursos porque si no simplemente sería derecho simbólico sería decirle a la gente mira ya legislé tu exigencia ya es un derecho oye pero no hay presupuesto esa es otra cosa eso es tema de política pública y no hoy para que se apruebe algo tiene que estar acompañado de presupuesto entonces son siete las racionalidades que debemos de considerar para que en el momento que estemos colaborando como redactores profesionales como asesores técnico parlamentarios o que seamos incluso un legislador determinemos si es conveniente o no nuevamente Raúl Rafael Ojeda uno de los mejores abogados de Quintana Roo nos comenta en la cuestión política usted quiere decir por conveniencia bueno ahí habría que analizar varias facetas pero no me refiero a una conveniencia electoral me refiero a que si no es el momento político oportuno nuestra iniciativa por muy bien redactada que esté nos la van a mandar a la congeladora por eso es importante estar analizando politológicamente las tendencias las coyunturas e incluso ser prospectiva o como también se llama estudio de escenarios futuribles dirían algunos estar analizando las diferentes posibilidades y encontrar el momento oportuno para que se apruebe la misma iniciativa Jared Ojeda nos manda salud desde Tabasco y dice soy estudiante de criminología y criminalística muchas gracias este tema también es para ustedes no solamente para abogados y políticos es para los colegas de las ciencias penales y las ciencias sociales Medina Marco nos señala eso sucedió con la erradicación de cuotas escolares pues con muchas cosas vemos como muchas cosas se anuncian con bombo y platillo en los medios de comunicación en los tiempos oficiales en las páginas de internet de los partidos y dicen hemos logrado aprobar tal cosa y luego y luego la realidad cambió la gente mejoró su calidad de vida bajaron los niveles de pobreza el sector salud está más fortalecido cada vez más niñas y niños acceden a educación de más calidad o simplemente es derecho simbólico y eso es lo que no queremos todos los diputados todos los grupos parlamentarios todas las comisiones tienen presupuesto para asesores el problema es que muchas veces ahí incorporan a gente con la que tienen compromisos políticos la gente el equipo de campaña que lo apoyó pegando las pancartas la gente que le cargaba el portafolio y que son bien intencionados pero otra vez incompetentes para la labor y aquí estamos señalando que con eso no se juega es fundamental y de pronto alguien va a decir bueno que experiencia bueno uno ya les comenté que he tenido oportunidad de colaborar en los congresos y dos quizás poca gente sabe pero mi maestría es en estudios políticos y sociales en la UNAM y eso me permitió colaborar con varios partidos políticos y trabajar en varias iniciativas por eso es que ahora también puedo desglosar con mayor nitidez lo que ahora les quiero presentar que son las tres dimensiones del derecho ya habíamos comentado las siete racionalidades ahora permítanme platicar sobre las tres dimensiones del derecho uno la valorativa lo cual podríamos traducir por el concepto de justicia dos la dimensión normativa que es propiamente la legislación y de aquí el concepto clave es validez y tres la dimensión práctica el cual va a englobar las necesidades las utilidades y las consecuencias y las consecuencias de la norma entonces hay siete racionalidades del legislador y tres dimensiones del derecho valorativa normativa y práctica nunca se les olvide esta práctica el derecho es lenguaje tenemos que darle vida pero no solamente al nombrarlo e interpretarlo darle vida al ponerlo en práctica todos los días atendiendo necesidades utilidades y consecuencias Armin López colega de Sonora nos señala actualmente nuestros diputados y senadores son elegidos por democracia estrictamente obedece a popularidad y no a principios académicos deberíamos cambiar la forma de elección y ver con esto que se elijan por su historial académico y poner figuras profesionales que representen verdaderos cambios excelentes pláticas en serie un abrazo Armin tocas uno de los puntos fundamentales sobre si es obligatorio o no exigirle cierto nivel de conocimientos si debes ser experto en un área y aquí el tema es complejo y realmente el debate no está acabado porque requerimos que quienes accedan a los congresos representen a todas las diferentes partes o segmentos de la sociedad de hecho si recordamos la palabra partido refleja eso que la sociedad está partida por lo tanto requerimos representantes de los sectores populares del sector campesino del sector empresarial y muchas veces esta gente que bien lo representa que sabe sus necesidades no cuenta con grado académico entonces el tema es complejo me parece que no necesariamente debemos exigirles esa experticia pero lo que si podemos obligarles es que contraten asesores expertos plenamente capacitados que vamos a tratar de evitar y ya lo comentábamos hace un momento seis errores básicos uno antinomias dos duplicidades tres vacíos jurídicos cuatro contradicciones cinco vaguedades y seis ambigüedades eso es lo que requerimos que el legislador se tome las cosas en serio y si él no sabe porque él simplemente es un político carismático pero incompetente a la hora de redactar que le deje la labor a los que sí saben a los que son estudiosos a los abogados a los científicos sociales a los lingüistas o bien que se forma un equipo de trabajo que funcione como asesores técnico parlamentarios Medina Marco nos señala en la practicidad queda implícita la cuestión pedagógica del derecho si y no la cuestión pedagógica es muy importante pero para trabajar estas cuestiones legislativas requerimos cambiar los planes y programas de estudio ¿de qué? al menos de la licenciatura en derecho y esto lo señalo porque hay cuatro momentos clave que es formulación producción interpretación y aplicación del derecho repito formulación producción interpretación y aplicación del derecho y normalmente en las facultades de derecho nos enseña los dos últimos ¿cómo interpretar la norma y cómo aplicarla? en algunos casos con estudios de posgrado nos enseñan a producirla que es lo que llamamos derecho parlamentario lamentablemente lo que casi nunca nos enseña es a crear la norma a redactarla no estamos diciendo al momento en que ya pasa comisiones en que ya se vota ese es derecho parlamentario no me estoy regresando a una etapa previa es lo que llamamos formulación y para ello se requiere técnica legislativa que atiende estas racionalidades y comprenda las dimensiones del derecho ahora bien esta figura del consultor parlamentario quiero que sea algo más que simplemente aquel que le dice oye quiero que trabaje hasta el tema y empiece a redactar no el consultor parlamentario puede ser cualquiera de nosotros que tenemos una carrera profesional de una universidad pública o privada requerimos que sea una persona comprometida primero con la democracia y segundo con la justicia pero una vez cumpliendo eso va a tener que incorporar otros elementos para saberse vender de forma adecuada el objetivo no es simplemente levantar la mano a ver si alguien me contrata es lograrlo para trabajar directamente en cada uno de los congresos Anaí Tirado una muy querida y destacada colega de Baja California nos manda saludos y nos dice de hecho en las facultades no nos enseñan la famosa técnica legislativa Anaí muchas gracias por apoyar justamente lo que estamos señalando se requiere urge urge que les enseñemos a los legisladores a los políticos a los abogados como se redacta una norma lo primero que debemos entender es que viene una parte que se llama exposición de motivos y luego ya propiamente el contenido de la propuesta legislativa Álvaro Segovia uno de mis más queridos colegas del estado de Puebla nos manda igualmente saludos excelente tema abogado y perito al mismo tiempo gente estudiosa como él es la que requerimos en nuestro país la exposición de motivos tiene tres fines principales uno la comprensión del tema dos su legitimación y tres posibilitar la discusión técnica entonces no cualquiera también puede hacer una exposición de motivos se requiere un análisis científico se requiere que podamos tener esa cercanía con las organizaciones civiles con la población que potencialmente será beneficiada que trabajemos cara a cara con el sector empresarial campesino obrero y dependiendo del tema vayamos incorporando a otros colegas entonces la exposición de motivos va a involucrar la comprensión la legitimación y posibilita la discusión técnica ahora bien en la exposición de motivos debemos incorporar varios elementos para redactar de forma adecuada son cinco y en este momento se los voy a comentar pero primero permítame saludar a Alex González que me dice en muchos gobiernos estatales no cuentan con una agenda legislativa ni algunos grupos parlamentarios y mucho menos diversos diputados terrible situación es una realidad pero lamentablemente si no contamos con una agenda legislativa estamos legislando al vapor o algunos hablan de la famosa técnica del parche quiere decir elegirlo algo al vapor cometo errores voy y parcho o enmiendo justamente ese error me doy cuenta que genera un antinomio una contradicción voy y subsano inmediatamente esto y así la voy llevando permítame actualizar la página para poder ver los nuevos comentarios que malamente nos están llegando y poderles dar la debida contestación permítame ver si ya están llegando se va actualizando todo el tiempo y en ocasiones no nos llegan al mismo tiempo lo que hemos checado Rosario Enciso no recuerdo si ya lo habíamos saludado pero nuevamente con el mismo gusto de siempre San Luis Saúl Luis Juan Cera disculpa Saúl la incompetencia también es corrupción muchas veces están en los puestos donde se toman las decisiones más importantes del país por gente que desconoce la necesidad del pueblo correcto y así hay que decirlo muchas veces hemos transitado de la democracia a la demagogia recordemos las formas clásicas de gobierno cualquiera que le interese estos temas no solamente debe conocer democracia contemporánea debe conocer a los clásicos a los filósofos a los politólogos y esto implica conocer desde autores clásicos como Maquiavelo Thomas Hobbes Santo Tomás o cuantos autores una playa de ellos que lamentablemente muchas veces las nuevas generaciones no está tan familiarizado como quisiéramos ojalá cada vez haya más colegas y Raracet también nos manda saludos vemos que más distinguidos amigos se van sumando Félix de Santa nos escribe se me corta un poco el texto pero alcanzamos a leer las primeras líneas es necesario un cambio en la currícula de las escuelas de derecho debe haber una asignatura específica sobre técnica legislativa al menos es complejo incorporarla en las asignaturas de introducción del derecho y teoría del derecho correcto es obligatorio en esta red social sabemos que nos siguen rectores universidad rectores universitarios y directores señores señoras hay una gran beta de oportunidad aprendamos a enseñar de la forma adecuada como redactar una ley hagamos un derecho más claro más preciso más puntual más eficaz pero les decía una norma que es pues lo primero que tenemos que comprender que una norma es un enunciado y un enunciado es la unidad mínima de sentido ahora una norma de que se compone de al menos dos cosas un verbo y un modalizador de óntico si es lo que requerimos un verbo y un modalizador pongamos un ejemplo fumar es el verbo en cuanto al modalizador nada más tengo tres opciones prohibido permitido u obligatorio el verbo funciona como descriptor de la conducta y ahora lo tengo que acompañar de un modalizador de óntico no de ontológico de óntico puedo decir prohibido fumar permitido fumar obligatorio fumar los modalizadores además son interdependientes cuando yo digo no permitido fumar es porque lo estoy prohibiendo eso es lo primero que tenemos que empezar a analizar segundo reconocer que le puedo incorporar más elementos a la norma que es lo que vamos a llamar su sentido ideológico por ejemplo quiero decir el pueblo la ciudadanía la gente como lo quiero llamar eso es el sentido ideológico porque no estoy cambiando la prescripción la orden esa es la misma lo que estoy cambiando es la forma en que la voy a enunciar uno para su mayor comprensión y dos para lograr más legitimidad entonces cualquiera que esté revisando textos normativos tiene que aprender a separar el sentido de óntico que es la orden del sentido ideológico que es la justificación de esta orden la doctora Antonieta Castañeda psicóloga forense nos coloca el siguiente punto doctor gracias por bajar en palabras entendibles a todos este tema mi querida psicóloga usted sabe que yo la tengo en alta estima y la considero una de las mejores psicólogas forenses de este país señores si requieren una extraordinaria expositora en esos temas de psicología forense la doctora Antonieta Castañeda está en el estado de Morelos y es de lo mejor Janet Jiménez amablemente nos comenta primeramente debemos comprender la diferencia entre la teoría legislativa y la técnica legislativa la primera nos enseña el saber la segunda el hacer ambas en conjunto son necesarias para llegar a una correcta y eficaz elaboración de una ley correcto teoría más técnica esa es justamente la cuestión por eso se requiere que los académicos nos involucremos en el sector político que trabajemos directamente con los parlamentos y que por la otra parte quienes son capaces de tomar decisiones se asesoren de la gente estudiada teoría más técnica es justamente lo que nos proponemos ahora si ya tengo la calidad técnica y además tengo un acercamiento con la realidad porque cuento con el estudio científico pertinente que es lo que voy a buscar tres conceptos y tome nota uno efectividad dos eficacia y tres eficiencia la efectividad en términos simples es el grado de cumplimiento de la norma la eficacia es la satisfacción política del emisor de la norma y la eficiencia es lograr lo mismo con el menor costo posible son tres conceptos que me parecen muy importantes el de efectividad que deriva de la sociología del derecho el de eficacia de la sociología política y el de eficiencia de la política o economía política son tres efectividad grado de cumplimiento eficacia satisfacción de los objetivos políticos del emisor de la norma por ejemplo democracia justicia libertad seguridad y eficiencia lograr lo mismo con el menor costo posible y no solamente hablamos de un costo económico hablamos de tiempo y hablamos de resistencia por parte de quienes están obligados al cumplimiento de la norma pero permítanme antes de que termine esta transmisión retomar lo que les había anunciado que teníamos que enlistar una serie de elementos que cualquiera de nosotros que queramos trabajar en el congreso debemos aprender poco a poco pero que es algo que es fundamental queremos un mejor trabajo y requerimos mejores expertos uno si quiero verme como un profesional de alta calidad justamente debo mejorar mis estrategias de comunicación el manejo de la identidad la proyección de la imagen un buen marketing saber organizar a mis equipos de trabajo formar de forma adecuada los recursos humanos y saber manejar de forma adecuada las nuevas tecnologías de la información y la comunicación de alguna forma se requiere que aprendamos otras áreas del conocimiento gracias a la gente que nos sigue escribiendo luz margarita nos señala pero además de quienes conozcan la realidad social sobre todo de su estado y su dinámica cuando son legislaciones locales es correcto también hay este pensamiento donde dicen no 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 quieres un experto traiganlo de la ciudad de mexico no se trata de eso reconocemos la enorme valía las enormes aportaciones de los colegas de la ciudad de mexico preestudiosos hay en todo el país y en todos los países requerimos gente que conozca la realidad local las dinámicas poblacionales por ejemplo en quintana roo con una alta población maya requerimos que conozcan eso y así en cada uno de los lugares por ejemplo en el estado de mexico la población mazagua eso implica que debemos seguir trabajando señores señoras la técnica legislativa la teoría de la legislación la figura del asesor técnico parlamentario es algo muy importante no confundirlo con el que hace cabildeo ese es más bien alguien cercano a la construcción de acuerdos pero desde una lectura política quien hace cabildeo es quien gestiona influye y moviliza para la toma de decisiones pero no es quien lo regata entonces el redactor profesional es a quien hoy nos referimos que se puede complementar con la figura del cabildero aquel que hace el cabildeo para la aprobación de lo que este ha hecho bueno pues con estas cuestiones voy dando paso a despedirme no sin antes agradecerles el que nos hayan acompañado hoy como les comenté al inicio tuvimos fallas con la internet justo cuando queríamos conectarnos a las 11 de la mañana no se pudo y ni siquiera sabíamos si lo íbamos a lograr hoy de pronto regresó la señal alrededor de las 4 de la tarde tiempo del centro de México anunciamos que a las 5 lo íbamos a iniciar y gracias a ustedes hemos logrado que muchos colegas muchos amigos sigan esta transmisión aprender derecho parlamentario técnica legislativa es precioso es importante y además hagan bien así que les invito a que profundicen en estos temas a que se involucren y que sepan que los congresos y la ciudadanía se los vamos a agradecer pues bien sin otro particular me despido agradeciéndoles que nos hayan acompañado durante estos 43 minutos de conocimientos invitándolos que el próximo viernes también nos acompañen en nuestro horario habitual de las 11 de la mañana soy el doctor Erick Gómez Tagli López y transmití desde Puebla Capital desde el hermano país de México muchas gracias y excelente tarde gracias